Bella Mujer Pido perdón Por tus penas y tu sufrimiento de veras Lo siento, te pido perdón Porque yo te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Quiero devolverte la sonrisa eterna Sonrisa de estrellas que brillaba en ti Quiero conquistarte, saber si tú me dejas Robarte un beso reina, un besito sin fin Porque yo te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Quiero enamorarte con canciones bellas Como la vez primera cuando te conocí Quiero conquistar sin que a nada le temas No sabes cuánto diera por verte muy feliz Porque yo te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Para mis sobrinas María Claudia y Sofía Urbina Puentes Los amores de Ronald y Cindy Fabián y Matías Los príncipes de Oscar Kenko En Francia Te insistiré Porque el amor En la vida es hermoso, es valioso Y saber que me amas Me da la razón para entender Que lo mejor Es decir que ahora mismo me caso contigo Con Dios, te testigo, qué honor Porque yo te amo, te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Quiero devolver la sonrisa eterna Sonrisa de estrellas que brillaban en ti Quiero conquistar, saber si tú me dejas Robarte un beso, reina Un besito sin fin Porque yo te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Quiero enamorar Quiero enamorar con canciones bellas Como la vez primera cuando te conocí Quiero conquistar sin que a nada le temas No sabes cuánto diera por verte muy feliz Porque yo te amo, te amo, te amo Lo juro, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo te amo con el corazón, mi amor Te amo Mariposa, te tengo una pregunta ¿Te casas conmigo?